Amigas y amigos de Los Tiempos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Decerca, un espacio dedicado para reconocer la trayectoria más fuerte que han tenido nuestros artistas. Y hoy nos sentimos muy agradecidos porque contamos con una de las artistas más popularmente conocidas dentro del folclore boliviano, más reconocidas y que han hecho muchísimo también por nuestra cultura boliviana. Así que, Zulma Yugar, señora Zulma, bienvenida a Los Tiempos. Gracias por la invitación, siempre encantada de venir a esta casa que me ha acogido en todo momento y lugar con ese cariño que les caracteriza. Vámonos hasta el inicio, por favor, porque usted desde muy temprana edad empieza con esta pasión, con esta inclinación hacia el arte expresivo, hacia la declamación. Es así que naces tu pasión por la música. Yo creo que he nacido sobre los escenarios porque a mis cuatro años, apenas queriendo aprender a leer y escribir, ya me subían sobre una silla para alcanzar al micrófono y decir mis primeros poemas. La poesía durante unos siete años, hasta mis diez años casi, ha significado que yo me familiarice con el público, que pueda actuar como número telonero cuando llegaban en la época de bonanza de las minas, llegaban los artistas del cine mexicano como Miguel Aceves Mejía, Cuco Sánchez, Rosa de Castilla, Alberto Castillo de la Argentina. En fin, yo fui recorriendo con ellos las minas y me fui familiarizando para tener ese contacto con el público. Me encantaba declamar como que a mis siete años yo ya estaba dando mi primer recital de poesía en el Teatro Municipal. Gracias al apoyo y respaldo permanente de mis padres, los reconozco públicamente y ellos han sido un pilar fundamental, tanto mi madre como mi padre. Entonces después ya continúa dedicándome, ellos me pusieron en la Escuela de Bellas Artes, he aprendido a tocar piano, he aprendido a pulsar esta vez de manera autodidacta el charango, la guitarra y fui haciéndome artista en escenarios humildes, primero porque he recorrido el país durante un año en una gira que organizó mi padre, visitando cantones, provincias, conociendo el país. Yo diría que a partir de esa gira fue cuando hice un compromiso personal, espiritual conmigo misma para difundir la música boliviana, enamorada de Bolivia, de sus paisajes, de su gente, de sus comidas. Y desde ese entonces, bueno, mi trayectoria ya es conocida. Cuando fui nombrada como la mejor vocalista de bolivia, fui a Bolivia en el Festival de Lauro, fui al Festival de La Paz para la elección de reina del folclore boliviano, me eligieron como tal para viajar al Festival Latinoamericano de Salta, ocupamos el primer lugar junto a otros grandes artistas y desde ese entonces no paré. Ya gracias al canto he recorrido prácticamente los cinco continentes, he estado en el Asia, en Europa, en Norteamérica, Sudamérica, en fin, en todos los lugares donde me ha tocado hacer conocer y difundir y transmitir esta hermosa música que es la música boliviana. Definitivamente, señor Osurma, su trayectoria hace referencia a todo esto. Y obviamente que usted proviene de la capital del folclore boliviano. ¿Esto ha influido en su trayectoria? Y también, ¿qué artistas usted considera que en su inicio han marcado también todo su recorrido? Yo creo que sí, porque Oruro es una tierra minera y desde niños hemos aprendido a tener conciencia social gracias a esa vocación de los mineros que han sido partícipes de la lucha por la democracia. Esto está en los anales de la historia. Entonces, nosotros desde niños hemos tenido ese mismo sentimiento de civismo, de patriotismo y de ahí yo creo que ha marcado huella en mí el hecho de ser orureña y considerar también que han salido grandes artistas de Oruro. Me permito nombrar a Raúcho Moreno, por ejemplo, que ha sido la primera voz de Los Panchos en México, a Gilberto Rojas, el compositor integrador de la patria, cuando los cruceños mismos entonan como su segundo himno este Taquirari Viva Santa Cruz y que pertenece a Gilberto Rojas, entre otros. Otro orureño compositor también es César Espada, el compositor de Niña Camba. En fin, yo creo que los orureños hemos aportado de alguna manera para la difusión de la música nuestra. ¡Gracias! 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 Y el hecho de que tenemos la obligación de difundir y demostrar lo que tenemos, una cultura amplia, multicultural, y para eso estamos los artistas. Definitivamente, señora Zurma, también en este mundo de la industria musical, ¿usted ha sufrido, bueno, ha vivido alguna complejidad para ser una mujer solista con el éxito que hoy tiene? No todo es fácil, ¿no? Entonces sí, por supuesto, como todo artista, y porque también el Estado, desde los inicios de nuestra historia, no le han dado el lugar adecuado, la parte económica no han determinado en los ministerios, en ese entonces viceministerio, ahora ministerio, no le dan el lugar que merece la cultura. Entonces, los artistas tenemos que desarrollar un trabajo quijotesco, un trabajo altruista, tenemos que funcionar con nuestros propios medios, entonces no es fácil. Pero cuando hay esa voluntad de salir adelante, pues lo hemos hecho. He tenido muchos insabores, momentos muy difíciles que he atravesado, pero ha podido lo otro, ¿no? Más lo otro. También he tenido mucha suerte y creo que esa comunión que ha surgido desde el principio de mi carrera con el pueblo, con mi público, un público que me sigue de cerca, que aunque esta temporada estoy en un estatus quo por tener las cuerdas un poco inflamadas por consecuencia del COVID, tengo todavía secuelas, pero yo creo que esto no es permanente si no estamos en tratamiento. Pero es un público que me sigue, es un público fiel, que está pendiente a mis momentos difíciles, a mis momentos de éxito. Y eso yo, y por todo ello, querida, yo me siento muy privilegiada y muy agradecida al pueblo boliviano y a mi público que me sigue con tanta fidelidad. Y ahí estoy yo para corresponder con esa pasión que me inspira nuestra querida Bolivia. Te busco, no te encuentro hoy, sin embargo te quiero, te busco, no te encuentro hoy, sin embargo te quiero. ¡Cápate ahora! ¡Cápate ahora! Hoy por hoy logra que estas, sus músicas, sus canciones, sus interpretaciones también sigan sonando y logren adaptarse también a este nuevo público que disfruta aún su música. Sí, hacen mix de mis canciones, han hecho por ejemplo en piel morena, la adaptan a jazz y yo feliz, ¿no? Porque además de las generaciones de sus padres o tal vez de sus abuelos también, está la juventud que a mí me emociona cuando sigue en mi canto. Le cuento una anécdota, hace poco fueron a mi museo, al Museo Simpa, un curso del Colegio Loyola. Entonces creo que era del cuarto de secundaria y me sorprendieron, entraron, serían unos 30 o 40 jóvenes, jovencitas, niñas y varones y empezaron a cantar mi música. Y habían traído sus guitarras, habían traído unos flautines, en fin, y empezaron a cantar y yo me emocioné y cantamos a coro, pero se sabían unas 3, 4, 5 canciones y jovencitos ellos. Entonces, eso quiere decir que la música trasciende en el tiempo, no son solamente las generaciones pasadas, sino los jóvenes siguen reconociendo, digamos, el trabajo de un artista. Y señora Zulma, cuéntenos también, como mujer solista también, ¿cuál ha sido la esencia que le ha caracterizado hasta el día de hoy para lograr también desenvolverse como Zulma Yugar en el exterior con el folclor boliviano? Cuando yo voy al exterior voy con mi autoestima muy alta, ni más ni menos, pero siempre al igual como cualquier artista, con esa seguridad y con ese orgullo de difundir la música. He tenido la oportunidad de estar en escenarios importantes, como es la tercera Olimpiada de Grecia, donde he compartido escenario con Nino Bravo, con Salvatore Ádamo. He estado también casi 3, 4 meses en el Japón, donde he visitado prácticamente el Japón de punta a punta, dando cerca de 300 conciertos, esa vez junto a Sabia Andina. Entonces son experiencias bellísimas y como mujer siempre me he sentido apoyada, reconocida. He ido hasta Teherán, a Irán, donde lastimosamente las mujeres son segregadas de acuerdo a su cultura, pero he tenido esa oportunidad también de llegar con mi canto a esa cultura que al igual que nosotros son seres humanos y que disfrutan de lo nuestro. Así lo he sentido, he estado en Corea del Norte, por ejemplo en Pyongyang, también he conocido las diferentes políticas del mundo, tanto de la izquierda, de la derecha, personalidades como Rigoberta Menchú, he compartido escenarios con Mercedes Sosa, con Joan Manuel Serrat y tantos otros, de lo cual como mujer y como artista me he sentido muy honrada, pero al mismo tiempo siempre con mi autoestima elevada para cantarles al mismo nivel de los artistas internacionales. ¿Y cuál sería su mensaje para la preservación de nuestra cultura boliviana, tanto en la música, en el arte y demás ámbitos que usted ha vivido tanto dentro de esto? Bueno, no dejarse llevar mucho por la globalización, porque esto aculturiza nuestra identidad. Muchas veces la influencia de los medios de comunicación o de las mismas redes hace que una gran cantidad de bolivianos se apeguen más a la música internacional, a la moda, a lo que viene de afuera, sin darse cuenta de que aquí en Bolivia tenemos maravillas en música, en compositores, en artistas. La identidad nuestra es importante mantenerla ante el riesgo que corremos en este sistema de globalización para ser un número más de una gran maquinaria. No es esa la vida. La vida es que cada pueblo del mundo mantenga esa su identidad para englobar una multiculturalidad de lo que son las razas humanas. Hay música y culturas hermosísimas que no vale la pena perderlas. Eso quiere decir que aquí en Bolivia tenemos que valorar lo nuestro. Está bien escuchar, escuchar, disfrutar de la música de afuera, pero sin olvidar lo maravilloso que tenemos aquí en nuestro país. Y también, por favor, un consejo para los jóvenes también músicos que están emprendiendo también en este mundo de la música, que lo están viendo como un estilo de vida, una profesión. ¿Y cuál sería también su recomendación dentro de la preparación que tiene que tener un músico como estilo de vida? Bueno, a veces los jóvenes son muy inmediatistas y quieren tener el éxito de inmediato. Este es un trabajo de mucha disciplina, de mucha pasión, de mucha consecuencia, porque a veces en el primer problema que se les presenta quieren dejar y se desaniman y van a otra profesión o a otro género, en fin. Esto tiene que servir como una consecuencia permanente, una pasión para que el joven llegue a sus objetivos. Entonces, jóvenes, amen lo que están haciendo, sean profesionales, consecuentes y mucha pasión, mucho amor por lo que uno hace. De esa manera, entonces, siempre vamos a llegar a cumplir nuestros objetivos. Adiós, le digo a mi escuelita, tengo partido mi corazoncito, ella me dice, está conmigo, lo inolvidable sonrisa de mí. Señora Zulma, de parte de toda la familia de los tiempos, mil gracias por su tiempo y las puertas siempre abiertas para seguir mostrando también todo el aporte que usted sigue dando a la tradicionalidad boliviana. De igual manera, un abrazo para toda la familia de los tiempos. Gracias. Gracias.